Seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. Qué lío, mis hermanos, con este match que se ha aparecido entre Miriam Germán y Roberto Santana, dos amigos, con buenas relaciones. Les cuento que cuando Miriam Germán se fue a juramentar, era con Roberto que andaba, cuando fue a tomar posesión de la Procuraduría General de la República, era con Roberto Santana que andaba. ¿Y qué sucede? Miriam Germán dice que sobre la denuncia de Roberto Santana, dice, nueva historia debe esperar auditoría para abrir. Todavía insiste en eso. Y vamos a imaginarnos cosas, porque eso no puede surgir así por así tampoco. Usted sabe lo que es que el asesor en asuntos de seguridad y en asuntos penitenciarios del gobierno, aparezca en un programa de hora superior y suelte un bombazo en un canal de televisión que se ve mucho, de esa forma, a esta señora y al mismo gobierno. Es decir, a la Procuradora General de la República y al presidente Abinadero. ¿Qué dice hoy Roberto Santana a cuando Miriam Germán se externó de que hay que esperar auditoría para abrir? Le dice, mientras tanto 9.000 personas viven un infierno. Y ahí tiene razón él. Ella se va al aspecto, me imagino, del derecho, de las leyes, sobre las auditorías y sobre los procesos de construcción que califiquen de irregulares. También hay que entenderla a ella. Vamos a tratar de poner las cosas en la balanza. Pues bien, la señora Germán da unas declaraciones a medias porque la sorprendieron caminando hacia un evento. Y ella que no es de mucho hablar, pero se ve que estaba enfogonada, estaba de mal humor, pues tenía las pilas puestas por las declaraciones de Roberto, esto fue lo que dijo. Son 7 millones de personas que están en ellos, el director de la Peraltora, me trae su respuesta sobre eso. No tengo nada que decir. La persona que hizo la denuncia sabrá como usted. No podría ser llamada por un contrato porque me dio para la Peraltora, me trae su respuesta sobre eso. Porque como un hombre que siempre ha sido amigo suyo, hace una declaración, hace una fecha sobre todo. Esa denuncia no afecta, no marcha su gestión magistrada y mantener el silencio ante una gestión tan grave. Lo que le dice el periodista al final a la señora Germán tiene razón. Ella tiene que hablar y más con algo que arropa hasta, le toca hasta a ella misma. Porque cuando Roberto Santana dice que hay corrupción, que un elemento que debe vigilar el buen funcionamiento de una cárcel, el gerente, si se puede llamar de la cárcel, el inspector principal, se lleva 7 millones semanales, que no son 28 al mes, son 30 al mes. Porque si se lleva 7 millones a la semana, se refiere a los 7 días. Es decir, un millón diario es lo que Roberto está diciendo. Y por 30 días estamos hablando de 30 millones. Si es febrero y es de 29 o 28 días, se llevará 28 o 29. Pero si el mes tiene 31, se llevará 31 millones. Y ahí, para mí, ella tendría que hablar. Repito, ella todavía no ha salido en su cabeza de ser una jueza. O un juez. Los jueces hablan por sentencia. Repito, el jefe del Ministerio Público tiene que hablar por los codos. Tiene que ser una persona política. Y ella es política. Ahora le da trabajo externarse. Fíjense que ayer, ahí la agarraron cuando se coló, pero fíjense que estaba molesta. Y por eso habló. Por los ademanes, usted se puede ver. Pero la respuesta que ella da ayer es a través de una nota de prensa. Y usted no es joven para estar escribiendo. Usted tiene que darle el frente a la prensa y poner a cualquiera en su sitio si usted tiene la razón. Yo no sé quién tiene la razón ahí, pero hay un tuit de una señora que se llama Tania Álvarez que yo le voy a pasar aquí porque me llamó la atención. Se comenta que las declaraciones de Roberto Santana, funcionario del gobierno, tienen una finalidad. Causar la renuncia a motus propios de la procuradora Miriam Germán Brito. Tania Álvarez se pregunta por instrucciones de quién. Fue el mismo Santana a inicios de este gobierno quien habló mal de esa cárcel. Ahora, ¿quién puede estar interesado en que Miriam Germán salte? Puede ser el gobierno. Puede ser un dirigente del gobierno. Puede ser un líder del partido. Porque Miriam Germán puede ser un obstáculo para los planes. Puede ser la parte que tiene que ver con Danilo Medina. Entonces, ¿pero qué fortaleza tiene Danilo para llegar así a mover ese tipo de fichas? Lo único que yo sé es que eso está entre Abinader que quiera entrar en una negociación con Danilo Medina y uno de los requisitos de Medina es que le quiten los problemas que tienen sus familiares y él mismo. Puede ser Hipólito Mejía que el vehículo de Danilo Medina con el cual Roberto es en llave de Hipólito y le vi como cierta lógica a lo que dice Tania Álvarez. Ella no encuentra y yo estoy reflexionando con ustedes. Tal vez yo esté totalmente equivocado de las elucubraciones que realizo en vivo con ustedes hasta ahora. Pero si hay intención de que ella salta, es eso. Independientemente de eso, ella no le ha dado el frente a la denuncia de corrupción de la Victoria. Y si hay denuncia de corrupción en esa cárcel de la Victoria, hay denuncia de corrupción en las principales cárceles del país por no ser absolutista y decir en todas. Entonces, ¿cuál es el papel de la procuradora? Tiene que gerenciar. Ella se ha manejado bien en su imagen. Tiene unos soldaditos en los medios de comunicación, de periodismo independiente. Yo no la quiero atacar. Para mí es una persona de respeto. Ya una señora de edad, pero al mismo tiempo sobria, de respeto. Yo creo que se comporta bien. Ese es mi parecer. Ahora, ¿hay que dar el frente a eso? ¿O usted se va a quedar callada cuando, si se roban... Si usted se queda callado ahora y están sacándole a la Victoria de forma irregular un millón de pesos diarios, el próximo mes le van a sacar dos, porque si usted no dijo nada. ¿Y quién sabe en cuántas cárceles están sucediendo las mismas cosas? Entonces, la situación no es para... para andar con paños tibios, ni tampoco usted debe renunciar. Usted tiene que dar la cara. Porque si renuncia, entonces, ¿quién sabe si hasta a usted le toquen procesos penales después? Porque dice, mire, esta señora manejaba esto y estaba sucediendo esto, esto y esto. Y no creo que usted debe renunciar en este proceso donde se deben dilucidar las situaciones de corrupción que bordean o que rodean el anterior gobierno. sabemos que usted ni Jenny Beninista ni Wilson Camacho van a hacer nada para llevar procesos contra estas autoridades porque de lo contrario ya lo hubiesen hecho con todos los casos de corrupción. Usted no invitaba a Roberto Fulcan, usted no ha invitado al secretario de Agricultura, usted no ha invitado a la señora de Supérate y así sucesivamente. Entonces, espero por lo menos cumpla su cometido de ser, de cumplir con la ley y aunque sea con la anterior administración. Que ya se encargarán otras administraciones de hacerla cumplir con estos señores que están sacudiendo la mata de mangos del país. Eso es lo que yo creo.